Creo que los productos de limpieza y las técnicas de limpieza que nosotros veníamos utilizando hasta el año que viene, hasta el año pasado, van a cambiar, o están empezando a cambiar. Hoy esta nueva realidad significan otros paradigmas, significan otros riesgos, y bueno, hay que entender que no se puede seguir usando los mismos métodos de limpieza y desinfección que el año pasado, porque la realidad era otra. Nosotros lo que estamos lanzando al mercado es un protector de superficie. Es como bien decías vos, una capa invisible, que una vez que la colocás a esa capa invisible, que es un spray que se vaporiza rápido sobre una superficie y se esparce con un trapito, una vez que lo aplicás dura un año, y durante un año te protege de virus y bacterias. Primero y principal, para explicarlo de una manera simple y no ponerme técnico y químico, que no me va a entender nadie, esto es vidrio líquido. Es una capa de vidrio líquido a nanoescala, que es mucho más chiquito que un micrón, a nanoescala, totalmente invisible, imperceptible, inolora, incolora. Es una capa de vidrio a nanoescala que vos aplicás sobre una superficie y genera esa barrera de vidrio. Y esa acción de protección es una acción física, no química. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el vidrio de este momento, del estudio o de la habitación de cualquiera o en la oficina de cualquiera, también cumple, quieras o no, una propiedad antimicrobiana. ¿Por qué? Porque vos cerrás el vidrio y el virus o la bacteria no pasa. Ahí tenés la primera acción. Y por darte otro ejemplo, el túl mosquitero también cumple una acción física y no química. La acción química sería tirar un veneno adentro de tu casa, 24-7, y la acción física sería poner un túl mosquitero en la ventana. Esto es lo mismo. Nosotros lo que hacemos, nos posamos sobre la superficie, armamos esta nanocapa protectora a base de dióxido de silicio, que es básicamente vidrio, y no dejamos que el virus o bacterias se apoyen en las porosidades de las distintas superficies y se empiecen a activar ahí. Esa es un poco la explicación, digamos, que te puedo dar. Mirá, las materias primas son alemanas. Nosotros lo que hicimos fue comprar la licencia para... Son 47 las materias primas, distintas materias primas que importamos de Alemania, y luego estamos produciendo y desarrollando en la Argentina. Nos están ayudando distintos ministerios, estamos pidiendo ahora formalizar un acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología también de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, y la verdad que nos ha generado mucho interés esto, y estamos evaluando y avanzando con distintos ministerios para poder hacer esto a gran escala en el país. Pero básicamente algunos componentes, o la materia prima, la fórmula, por así llamarlo, es alemana, y el resto del producto es todo de producción nacional. La idea también es llegar a uno, que lo podamos exportar desde acá. Y esto se puede, uno lo tiene que pensar como el líquido en sí, para proteger cualquier cosa, pero también hay que pensarlo integrado ya dentro de un proceso de producción industrial. Imaginate que, no sé, el productor de inodoros o de botellas de vino en la República Argentina puede, dentro de su proceso industrial, ya sacar botellas de vino completamente de antivirus y antibacterias, o un inodoro de antivirus y antibacterias, solo que se topurra. No es solo para aplicar a pequeña escala en nuestras casas. Esto estamos pensando para transformar la industria nacional. Es ahí donde queremos apuntar.